Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. A pesar de no ser un habitante de la Casa de los Secretos, sino el hermano de Cora, una de las concursantes, Jonathan Serrano se ha convertido en una auténtica estrella televisiva. Sin embargo, aunque el catalán haya calado en los corazones de la audiencia, no lo ha hecho en el de los colaboradores, o al menos, no en el de Lo Fioli. La ex concursante de Gran Hermano le ha dejado claro que no es de su agrado y han terminado enzarzándose en una acalorada discusión en la primera parte del debate, emitida en exclusiva en Mi Teleplus. Todo ha comenzado tras un comentario del hermano de Cora tras ver la cercanía de la participante con Laila y Missy. Más que gemelas parecen trillizas, aseguraba Toñi Moreno. Estoy por unirme, pero apartando a mi hermana. Incesto no, eso ya lo aprendimos con los Serrano, ha respondido él entre risas. Me parece maravillosa la relación entre Elena y tu hermana, de hecho tu hermana me gusta, pero el representante que han traído a mí no, ha opinado Yoli Claramonte. Es que a ti te tiene que gustar mi hermana, no yo guapísima. Aquí estamos para valorar el concurso de mi hermana corazón. Me calienta y los que somos de sangre caliente pues fluimos. Yo soy un tigre hambriento que al final te voy a devorar, le ha advertido el defensor de Cora. Tony Moreno reprende a Jonathan, estamos en una pandemia, el concursante se ha levantado de su asiento en varias ocasiones y Tony Moreno ha tenido que repetirle en dos ocasiones que no se acerquéis tanto a la colaboradora. Estamos sentados así porque hay una pandemia, ya te lo he dicho, le ha recordado la presentadora. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!